¿Qué es lo que se llama Arias? Y cada uno lo interpretaba casi a su propio gusto, digamos, y avanzaba. Y un poco más, después del tercer siglo, aquí me falta una palabra, digamos, entra el Corán en un modo, digamos, diferente de interpretación. Que personajes como Ebne Moye, Yari Retabari y, digamos, o varios otros, que ahí históricamente, si vamos a revisar, es donde ya se corta este vínculo, digamos, de Sagalén con los humanos, en el año, digamos, 2220 después de Hitler, digamos, es ya donde ya no hay más comunicación, la gente no puede alcanzar, digamos, al sucesor del profeta para preguntarle, como no tiene una fuente para alcanzar. Ahí como ya se abre un mundo muy amplio de interpretación coránica y salen muchas contradicciones, salen muchas cosas diversas y, pues, a la vez podemos decir donde comienzan muchos errores en interpretación coránica, porque, pues, no puede ser todo correcto. O es uno, o es otro, o hasta cierto punto pueden estar en común, pero salen contradicciones como muy claras, que, pues, como la academia sin tener ciertos cuidados se mete a interpretación, pues, avanza de esta forma. Siglo XIV es donde se trabaja el tafsir, ya después vamos a conocer otra clasificación del tafsir, ya vamos a ver tres clasificaciones del tafsir, y lo conocemos con más detalle. Es donde ya salió demasiado, ya era al exceso. Llegaron muchísima gente a trabajar el texto sagrado y lo trabajaron de forma que como el promedio en otros siglos era entre 25 hasta 35, ya avanzó de 60 durante un siglo, póngale más o menos, cada un año y medio salía una interpretación nueva y no de cualquier texto, o sea, el texto sagrado, y salió muchos, muchos trabajos. Y, pues, hay que tener en la cuenta. En la actualidad, pues, tenemos algunos elementos que se están perdiendo el tinte antiguo cada vez, los puntos que estaban como mucho más enfocados, ahora se están perdiendo y están agarrando otros puntos que antes no les prestaban mucha atención, y están como cambiando la ruta de interpretación, ya desde el siglo XIV. Ahora, no lo confunden con los siglos, con el calendario de acá. Ahora, en el calendario árabe, estamos en el siglo XIV. No estamos hablando de 500 años antes o más. Y, esta es para ahora. Y, Sheikh Mohammed Abdo, era un seguidor de Jamaluddin Asad Abadí, digamos, Jamaluddin era un genio, ya después vamos a ver un punto al respecto del señor, que tuvo un aporte interesante acerca de la interpretación coránica, pues, tuvo unas novedades, digamos, trabajó muy interesantes. Dice que algunas fuentes de narraciones que no tenían cadenas de transmisión, digamos, los llaman en algunas, digamos, algunas fuentes, los llaman Israelidad. Había un montón. Ahí tenemos que explicar un poco de cadena de transmisión antes de avanzar, entre paréntesis. Pues, en, digamos, academia tradicional islámica, hay un cuidado, pero muy grande, con la cadena de transmisión. Y esto, no había algún principio. No se dedicaba, cuando vamos a decir que la palabra del profeta, o de sus sucesores, o de sus compañeros, tiene el mismo peso del Corán, lo que se refiere a Hadith, quiere tener el mismo peso de la palabra divina. No es nada, digamos, fácil, que puedan decir, bueno, tal dijo esto. Ahora nosotros estamos viviendo más de mil años después, y se trabajaron, como en varias áreas, uno se llama Rijal, digamos, Rijal es una carrera que se dedica, Salam Aleikum, a los personajes que estaban en cada etapa, digamos, y cuál fue maestro de tal, y cuál fue el alumno del otro. Hay capas, digamos, que se ha trabajado finamente desde la etapa del profeta, cada persona, en qué años vivía, dónde vivía, tenía la posibilidad de encontrarse con tal maestro, cuando va a decir, ¿qué tal está contándonos de tal maestro? Esto, como se trabaja finamente, primero, si hay posibilidad de que estas personas se juntan, que puede recibir esta palabra del otro. Después, el registro, no es que solamente una sola narración sea para nosotros como fuente, sino hay como una categoría enorme, digamos, que eso es el molhadís, que tenemos como más de 13 categorías principales de las narraciones, una narración puede caber en uno de estas 13, pues, lo más, digamos, valioso, lo más importante sería Hadith Motevater. ¿Hadith Motevater a qué se refiere? A una narración que, desde varias cadenas de transmisión, desde varios grupos de la gente en distintos lugares, llega detalladamente con los mismos términos, con los mismos conceptos. Esto nos indica que esta palabra sí ha llegado del profeta, porque el que no se vivía en África, el que vivía en Siria, el que vivía en China, está, digamos, contando en su idioma, pero, digamos, está hablando de los mismos términos. No ha sido así tan fácil que, digamos, bueno, llegó una narración que el profeta dijo, no, desde mañana no vamos a rezar en esta dirección, vamos a rezar por otro y listo. No. Ha sido como un trabajo muy fino en ese sentido y todavía hay gente, por ejemplo, hoy en día, esto es lo Shoubeiri, es el mejor, digamos, que lo maneja con detalles, pero detalles que ni lo imaginan. Digamos, hay personajes a lo largo del tiempo que tienen los mismos nombres, pero no que él que estaba de tal lado, él que era de tal tribu, no, el otro era como tenía la fama que era mentiroso. Sus palabras no se prestan atención, pero se trabaja muy fino y el tipo, si en su vida tiene esta fama de que siempre ha sido una persona correcta, o, digamos, en su ideología se fija, si ha sido un musulmán que respetaba como en la práctica, leyes prácticas completamente, es uno como que avanzaba, digamos, su vida académica, de cierta forma, sus palabras pueden, como que si forman, cada uno de esos elementos de cadena de transmisión, si pierde la validez, ya toda la cadena se pierde y a esta palabra no se presta atención. Vamos, como muy corta explicación acerca de la cadena de transmisión. No puede tener. Este Mohamed Abdo que estamos diciendo, pues ahí llegó, a ver, todo esto ya no sirve, no podemos interpretar el Corán, digamos, a base de cualquier narración. Tenemos que hacer un trabajo muy fino y ahí evitó, digamos, cierta parte de, como digamos, desviaciones desviaciones que estaba pasando en la interpretación coránica. Bueno, hay una parte que se llama Oyotolajkom. Oyotolajkom se refiere a unas leyes que se refieren, pues a leyes prácticas. Eso no es como algo tan misterioso, algo que está hablando del futuro. No, estas cosas, pues, se trabajan aparte. Eso también se clasificó en cierta área, digamos, y se trabaja muy finamente, la verdad, muy finamente, pero a su vez, eso no es una interpretación del texto que forma una discusión interreligiosa, una discusión, no es una cosa como, pues, no sé, en Biblia vienen, por ejemplo, los que traen pezuña, los animales que traen pezuña, no se puede comer, digamos. Y ahora esto, el Islam viene como condiciones de sacrificio, ahí va, digamos, eso no es algo de interés de otras religiones y, pues, no es, eso no es Ayatollahkong, Ayatollahkong hay que apartarlo, digamos, y tenemos varios como, Tafsires que lo han trabajado, así finalmente se dedicaron a eso, como apartar las áreas para que no genere más confusión. Bueno, ahora llegamos a hablar un poco sobre las características de la interpretación o la hermenéutica o Tafsir, como lo llaman, contemporáneo. Ahora, el movimiento intelectual, ¿qué es lo que representa? Ahí hay que discutirlo muy bien. Y hay un Tafsir, Ma'asur, que a su vez la vamos a ver, la palabra Ma'asur se refiere con Tha, digamos, se refiere a lo que viene de la fuente de la revelación, de la fuente de inspiración, en frente de Ma'asur. Ma'asur siempre viene en frente de Ma'asur. Ma'asur es intelectual, como la fuente, mire, ahí vamos a trabajar muy fino esto. Tenemos dos conceptos intelectuales. Uno es intelecto como fuente, otro es intelecto como Misbah. Misbah se refiere a un, una luz, un foco, una antorcha, ¿no? Digamos, una vez, el intelecto sería la luz que bajo de esta luz se puede ver ciertas cosas, otra vez, es la fuente. Son muy diferentes, porque intelecto como fuente puede generar cualquier imaginación que no tenga nada que ver con la inspiración. Digamos, ahí tenemos que distinguirlo y después lo vamos a llegar a trabajar más. Digamos, el movimiento intelectual y tafsir, Corán por Corán, es lo que más se trabajó en las últimas exégesis coránicas. Quiere decir que acá el intelecto como antorcha, como luz, como foco, como una guía, no como la fuente, ¿no? Otro punto que en tafsir contemporáneo lo trabajan, digamos, los mofaserinos, los interpretadores coránicos, es no prolongar mucho en asuntos literales. En todos los aspectos de la religión, si vamos a fijar, vamos a ver que, por ejemplo, los que muy superficialmente se acercan al islam, lo que entienden es una vestimenta, una ropa larga, un kufi, algo de barba, y si te fijas en su vida cotidiana, pues no hay nada, digamos, que representa la práctica islámica. Eso existe en la academia también, ¿no? Es como, algunos lo trabajan así muy superficial, no lo profundizan, y digamos, todo lo que dice el texto, como Ahboriyun, que los conocen, los ubican perfectamente, los que así sólidamente se indica, no, acá dice esto, no está bien, y se acabó, digamos, y como todo, ya lo cierran posibilidad de cualquier discusión. No, esto no es parte, digamos, de la interpretación o tafsir actual, y eso no tiene, digamos, hay muchas discusiones larguísimas en los términos literales, en tafsires antiguos. No, es que esta palabra es doble sentido y algo que en el contexto ni se puede imaginar ni uno por ciento, pero ahí se abre como posibilidades. Después, la siguiente palabra tiene tres posibilidades, después, el siguiente tiene cuatro, ya se multiplica. Acá tenemos un contexto de, no sé, veinticinco posibilidades que puede significar esta frase de discusiones, la verdad, inútiles, digamos, eso ya se apartó. No, no, ahí tenemos que fijarse bien en el contexto, qué es lo que estamos hablando, qué posibilidades reales tenemos, no cualquier discusión, digamos, hemos mencionado, majma'ul bayan, al tebiyan, digamos, tafsir y kabir, uno de los famosos, chashof, digamos, de zamachshari, fueron, digamos, algunos famosos tafsires que suma importancia tenían en cuestiones literales, ¿no? Toda la discusión era literal, literalmente. Tenemos una carrera que trabaja, no es tan fácil, literatura árabe en sí tiene varias, digamos, ramas, ¿no? Pues, ustedes acá tienen dos términos, morfología, y el otro es sintaxis. Pero también este mismo, morfología ya tiene varias ramas, y sintaxis también por otro lado, y hay libros amplios que se dedican al Corán, así, palabra por palabra, pues, este, qué raíces de morfología puede tener, qué roles puede jugar en la frase y posibilidades donde, por ejemplo, hoy en día vemos los shi'as hacen la evolución lavando la mano de este lado para otro, los unas por otro lado, porque dicen, no sé, ahí la situación de la frase, la palabra, viene que la mano significa que así viene min o bi, digamos, y cambia el contexto, pues, hay discusiones largas, eso no es muy profundas, digamos, en el concepto intelectual, es como muy literal, ¿no? Eso es lo que estamos hablando de apariencia, digamos, de una religión superficial, pues, hay mucha gente que quedó en esto, digamos, y no avanzó, pero bueno, eso no es parte de las tafsir que hoy día podemos encontrar. Tenemos, generalmente, cuatro orientaciones cruciales, que dos, ya es fuera de, digamos, paciencia de esta reunión, y la verdad, no tienen mucha importancia, no lo traje, es como dedicar a algo inútil, como el anterior, pero dos que son más importantes son, uno es científico, otro es social, que lo vamos a trabajar. ¿Cuál es científico? Ahí vamos a explicar un poco más. Tenemos, acá, habían varios, yo les mencioné, digamos, uno como ejemplo, al-kashif, fi tafsirul-gor'an, kashif, kashif, es como desvelar, como sacar a la luz, ¿no? al-kashif, como es mol-fa'el, quiere decir, como el que saca a la luz, digamos, fi tafsirul-gor'an, en la interpretación del Corán, o nemuné, que es muy contemporáneo, son los dos científicos, tafsirul-mi, o científico, ¿a qué se refiere? Ahí no es ciencia como tal, por completo, ni vamos por el concepto de conocimiento, tampoco es algo mediano. Y otros de los, esos son como unos de los destacados en el área científico, ahí les trajemos un ejemplo, que dice, Allah es quien elevó los cielos sin pilares visibles, luego se instaló en el trono y sujetó el sol y la luna, pues ahí de estas columnas o pilares invisibles, se discute mucho que esa es gravedad que existe entre los dos, digamos, objetivos, en el espacio y se ha discutido, pero mucho, mucho, yo les traje solo un ejemplo, hay muchas leyes coránicas que indican estos conceptos y pues se han discutido, cuando hablamos de un tafsirul-mi, o una interpretación científico, se refiere que se detallan demasiado o no, pues suficiente a trabajar los resultados científicos de cada época, pues dependiendo de tafsir, que se está escribiendo hoy día o no sé, 500 años antes puede ser muy diferente, pero bueno, se dedicaban a coincidir lo que está pasando con el texto sagrado, ¿sí? y hay otro que es social, social es como muy interesante, es lo que hoy día se está trabajando mucho más y la otra, digamos, en su época estaba de moda, por decir, digamos, intentaban los sabios musulmanes mostrar al mundo, pues, de otro lado, no tan religioso, científico, pero vincularle otra vez con la fe, lo que pasa en la iglesia también y ha pasado, lo que pasa en otros lados también, pero ya como esto pasó, ya no tiene tanta gracia a enfocar toda la energía ahí, en el aspecto social, vemos que el Mofacer, ¿qué hace? Teniendo en la cuenta aspectos sociales, educativos, éticas, digamos, económicas, todo para generar una sociedad, digamos, una sociedad como que sean siervos de Dios, una sociedad llena de paz, llena de amor, llena, digamos, de obediencia del Señor y ahí va, digamos, este criterio de tafsir, digamos, social, ¿no? Se llamó Ledin Ashabadí, el maestro de Mohamed Abdo que hemos mencionado, es como el primero que en este contexto, pues, dijo esa famosa frase, todo musulmán es enfermo, está enfermo, bueno, ya se puse equivocadamente, y la cura está en el Corán, digamos, se decía, se llamó Ledin Ashabadí, que todos lo necesitamos, ahora, si, para dar ejemplo, una persona envidiosa, digamos, esto es una enfermedad espiritual y su cura existe en el texto, todos nosotros lo necesitamos, no es así que, pues, yo cuando me nace, me voy a agarrar el texto, no, no, todos nosotros lo necesitamos y debemos meternos, investigarlo, como buceo y buscar joyas y perlas, es como su contexto, es como primera persona que, pues, atravesó, como dicen, atrevió, como pisar esta área, hablar de una nueva etapa de tafsir, pues, que tenía y tiene hasta hoy en día, digamos, este, digamos, método y este, como ángulo de tafsir lo tiene en la cuenta. Bueno, yo para esos términos no encontré equivalente en español, les voy a explicar, y una disculpa, pero vamos, no es, hay como alguna cosa, ya acá este, el profesor nos ayuda, tafsir, digamos, tenemos que otra vez clasificarlo al paso del tiempo con otra mirada, para que conozcamos cómo se evolucionó, digamos, esta carrera, digamos, como una rama de estudios islámicos, tafsir, tafsir, se refiere de, pues, formación existencial, digamos, algo se forma, tafsir, pues, tafsir del hombre ha sido donde Dios lo ha creado, pues, fue del barro, ahí estamos hablando de tafsir, de cristalización, o, no sé, cómo llamarlo, bien, para que sea exacta, y yo no lo puse una palabra, tafsir empezó con la recepción del sagrado, cuando empezó el concepto de tafsir, ¿no? Tafsir de interpretación, ¿cuándo? Fue al instante, al primer instante que el profeta recibió la revelación, la inspiración, empezó al mismo tiempo tafsir, no ha sido que, bueno, llegó la revelación, toda la inspiración estaba ahí hasta que después de 500 años alguien, bueno, vamos a ver un poco más profundo, no, ha sido el primer instante, pero, no vamos a dar nunca, no queremos reflejar esta idea que siempre estamos hablando de lo que es moderno, o como si fuese más avanzado de lo que es, como paso del tiempo le va a sumar, no ha sido así, ha sido de vez en cuando que va a bajar algo en su nivel de calidad, ¿no? Profeta, ¿te dirías? Sí. Con gusto. Nada más, una que tiene que ver con la anterior y otra con esto, lo de, o sea, hay dos, lo que decías con científico y social es que hay dos, son dos formas de elaborar la inspiración, ¿correcto? pero el científico que ponías en la diapositiva anterior, ese lo entendí muy bien como que función, que función jugaría, la social sí, ¿no? la social puede ser en tal vez de hecho es el tercer más común, ¿cierto? O sea, el que trata como de aspectos que tienen que ver con la... Con progreso, digamos, de la sociedad. ¿Y el científico? El científico solo se dedicaba demasiado, digamos, en los asuntos como los descubrimientos científicos de la época y decía, Corán es un milagro porque de eso ha hablado mil quinientos años antes, digamos, ese como su enfoque, ¿no? Sí, como se trabajó demasiado porque Corán tiene mucho de astronomía, digamos. Es muy interesante, digamos, en esa área, digamos, lo que... No es que lo vamos a considerar que son poco de peso de importancia, pero, digo, hay una etapa todavía más interesante que fue social y, digamos, antes la gente vivía, el Islam se recibía, por ejemplo, en Irán, o sea, en Irak, en Pakistán, en donde sea, con un respaldo cultural anterior. Después ellos recibían y tenían su Corán ahí en la biblioteca, lo leían, literal, pero como no entraba en su forma de vivir. Ahí estaban como los académicos que extendían la mano hacia el Corán para trabajarlos en estos términos. Pero, digamos, el tafsir que ya sobrepasó lo científico, pues, vamos a trabajarlo más profundidad, digamos, a vivirlo, ¿no? Pues, eso fue la diferencia que existía. Sí, diga. y de este, ese, yo tampoco sé cómo traducir el taf, tafui, pero, eh, se refiere al libro, a traer el libro a la existencia, al libro. Taqfin solamente no está hablando del libro, taqfin es un infinitivo que se refiere como al proceso de cristalización, de existencia de algo. Bueno, eso es lo que yo creo, aquí cuando se extraer a la existencia se refiere a tafsir, al tafsir, al tafsir, no al Corán, no, al tafsir. No hay, ajá. Y eso, el, el, es una función del tafsir o una, o te refieres a la existencia nosotros estamos diciendo ahora a paso del tiempo, pues, donde se taqfinó, digamos, el tafsir, donde empezó, donde comenzó, digamos, donde se formó el concepto de tafsir, pues, fue al primer instante, pues, que llegó. Y, es decir, perdón, el profeta ya, la, lo he interpretado, la transmisión del profeta, ¿no? ¿Qué hay esas preguntas? No, está bien. Cuando el profeta, el profeta recibe la revelación, y que habíamos visto en una clase que, posiblemente, eso debe haber sido a través de imágenes, ¿no? O algo como el estilo, pero no es que, posiblemente, que Dios hablara con palabras, con el profeta, si en que los profetas de alguna manera reciben un mensaje, posiblemente, en sueños, o tal vez en vigilia, pero en imagen. ¿Y ese mensaje el profeta lo expresa verbalmente? ¿Sí? Lo expresa digamos, ahí en Takalom, ma'allah, digamos, hablar con Dios, tenemos tres clases, coránicamente. Es, me embaró, es hijab, como pasó con Moisés, digamos, ahí, por detrás de un velo, que en caso de Moisés fue un árbol, digamos. Y, digamos, a través de un mensajero que fue el caso del profeta, que fue Arcángel Gabriel quien le trajo, y como no fue así, hablándole con Dios, como estamos hablando de inspiración, ya la ascensión es otra cosa. Y entonces, cuando el profeta transmite los contenidos de la revelación verbalmente, o sea, habla con la comunidad, ¿eso ya es un Tarsir? No. ¿O no? El profeta transmite el mensaje. En este, tiene que, digamos, el profeta, ahí vamos a abrir un paréntesis, digamos, para explicarlo. El profeta, si cambia una letra del mensaje, ya, ni considera musulmán, ni se acepta su mensaje, y se pierde toda la infalibilidad y toda la confianza, ya, no sirve su mensaje ni nada de eso. Él tiene que transmitir el mensaje. Cuando transmitió el mensaje, la gente le viene a preguntar, acá lo puse, digamos, ahí no lo completo, pero los compañeros del profeta le vienen a preguntar, pero, ¿qué es el Nasher? Digamos, ¿qué es como la opresión que estás hablando? Como uno está vestido, lo va a cubrir con otro vestimiento, eso es como frase coránica, es número 682, con la opresión. Le van a preguntar, ¿cuál es esta opresión? ¿De qué estás hablando? Ahí dice, en Nasherkel la Dolmon Adim, digamos que, ciertamente que, la asociación es una opresión inmensa, pues, cuando uno adora a Dios. Ahora, en la Tojid, digamos, en Unicidad Divina, hay una amplia discusión donde dice, pues, si tú pides, vas al médico, digamos, pides que él te cura y no le pides de él, pues, eso es una clase de asociación, pero mínima. Tienes que pedir de él es el medio que te transmite la cura que viene de Dios. Pues, en el sustento, pues, uno está atento que su jefe le paga, no, el sustento lo va a mandar Dios. Pues, esas son asociaciones mínimas y hasta tenemos literales y como uno que sale a la guerra para decir que yo soy Dios o lo que sea, es cubrir esta fe, digamos, con la opresión acá, llega la gente y le pregunta después que el profeta transmitió esta frase del Corán y le explica con otra, la otra también es una ley coránica, digamos, y interpreta el Corán por Corán, digamos. Entonces, cuando el profeta explica los contenidos de la revelación, eso ya es un Tafsir. ¿Cuándo explica? No la revelación como tal, es decir, no si recita Corán 680, bueno, en el momento es decir, pero cuando la comunidad le pregunta por el sentencio le provee una explicación y eso ya puede funcionar siempre. Eso es un Tafsir. Y eso, y por favor, ¿parte de lo que hay en los Javises corresponde a ese tipo de explicación? Sí, bastante, bastante. Tenemos un Tafsir que se llama Alborján, no tiene nada sino puras narraciones de unas cadenas de transmisiones súper válidas y pues dice, pues hasta ahí y no abarca todo, ¿no? Eso es como seis tomos, no muy amplio y porque hay algunos de 120 tomos y una biblioteca enorme necesitan pero seis tomos ya es como chiquito y ahí se dice que pues solamente lo que recibió y no le meten nada del intelecto, nada, esto como muy literal. Perfecto, pues ya transmitimos lo que es Takvin, ¿no? Pues empezó por ahí, el mismo profeta al instante de recibir él mismo lo interpretaba. No, estamos acá. Bueno, vamos sobre Takvin, Davanayodaveno Takvin, Takvin quiere decir recopilar, digamos, dar forma, digamos, en general, un libro cuando, pues, por varios autores tiene un Modavven, digamos, el que recopila todos, los capítulos, eso es Takvin, ahora, bueno, Takvin en Tafsir, ¿cómo pasó? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo avanzó? Comenzó con la entrada del producto del pensamiento griego, el mercado del pensamiento musulmán, cuando ya vincularon las dos academias, pues, los musulmanes empezaron a, digamos, recibirlo, trabajarlo, desarrollarlo, por donde, digamos, la academia islámica llegó a la altura de la civilización, digamos, se presentó en el planeta, digamos, de forma muy amplia, fue al instante, digamos, de Takvin de Tafsir, ¿no? Pues, Avicenna fue el primero que empezó a, digamos, comparar la filosofía como ese Ptolomeo, digamos, que él cree como de nueve etapas o nueve cielos o, digamos, hemisferas, como dicen, y, como en Corán viene siete cielos, los comparó como la tierra y el trono son como los otros dos que faltan e intentó a compararlo y coincidirlo completamente, pues, Avicenna es una persona súper conocida, no hace falta presentarlo, fue el primero. Segundo es Sheikh Etusi, digamos, Sheikh Etusi también avanzó bastante, en aquel entonces Sheikh Etusi estaba trabajando este concepto que la tierra, el planeta tiene una forma redonda, digamos, son discusiones muy antiguas, más de mil años antes, pero sacó esta ley coránica, ha hecho de la tierra lecho, digamos, ese es como el texto, bueno, en árabe como se siente mejor, vamos, ahí está como, Tusi empezó a discutir así, un tinte científico, un tafsir científico, pues, esa es la etapa del tafsir científico, Qazali es la tercera persona, Abu Hamid Qazali, digamos, él empezó a hacer mucha énfasis, una ley coránica que acá les escribí, dice, hemos revelado la escritura como aclaración de todo, como dirección y misericordia, como buena nueva para los que se someten, pues, para los musulmanes, el texto en árabe, ¿no? Someten, es como eso, como hay mucha discusión para traducirla, si es correcto o no, pero bueno, surat al nahal, nahal se refiere a la, digamos, abeja, y abrió una nueva etapa, Qazali tenía un aporte, a su vez, digo, muy de moda y él se hizo mucho énfasis, digamos, tuvo una fama enorme, hasta Qazali hoy en día se conoce mucho en occidente, después, Tabarzi es quien, como no es tan conocido, Tabarzi llegó a una etapa todavía más alta, digamos, más interesante, él tenía, digamos, esta fineza de Qazali pero controlada, porque Qazali se exageraba mucho, ahí se metía, digamos, cualquier cosa, no, esto viene en Corán, hay un milagro, Corán, mil caminientos tantos años antes, ya, esto ha dicho, y pues, cualquier aporte, pues, sabemos bien que la ciencia se va modificando, y después, a paso del tiempo, salió cosas que no eran así, como quedó sin palabras, ¿no? Y, pero insistió, a su vez, muchísimo, Hazali, en decir que, pues, todo viene en Corán, por, a base de esta ley coránica, que cualquier cosa, cualquier ciencia, digamos, viene en el sagrado Corán, digamos, y fue su criterio. Tabarzi, digamos, tenía ese estilo, pero, digamos, una ciencia, que no fue muy extremista, digamos, de alguna forma, las ciencias duras, que no había posibilidad de cambio, los coincidía con el Corán. Los que, pues, podrían tener, como fueron, todavía teorías, todavía no están bien argumentados, bien estables, no los tomaba como, pues, milagros coránicos, ¿no? Ahí, como los dejaba, pues, ahí mantenemos silencio, decimos que no sabemos, puede ser, que coincidan, no lo negamos la posibilidad, pero hasta ahí no más, como Tusi fue, digamos, intelectual en ese sentido, más interesante, digamos, resultados científicos, de la época, y, digamos, abandonaba lo que aparentemente, sí, parecía al texto, digamos, porque Ghazali impuso muchas cosas, y acá, como, digamos, en parte coincidía, en parte no, dice, como, acá, no es concepto literal, no es lo aparente, digamos, como aparente del texto, no es el objetivo de Dios, se refiere a otras cosas, lo interpretaba el Corán, con los lentes de la ciencia, sí, no sé si me puedo explicar bien o no, ustedes me dicen, después, acá yo falté varias personas, como, Al-Lomé Majlisi, como, digamos, Fajre Razi, ahí hay muchos, para poder avanzar, tenemos a Mullahadí Sabzevari, Mullahadí Sabzevari, es un filósofo, pero, muy, muy interesante, Mullahadí, tiene un libro, famosísimo, que se llama, digamos, Sharjah Manzumé, Manzumé, es toda la filosofía en poesía, digamos, en árabe, y, la verdad, estudiar, digamos, Manzumé, es para los que se dedican a la filosofía, como, fácil, cinco, seis años, pero, hasta sueñan filosofía, para entender, Mullahadí Sabzevari, un genio, digamos, en la ética, era un ético, pero, enorme, digamos, yo les cuento, un cuentito chiquito, de su vida, él, se, desaparece, en una etapa, donde daba clases, porque, él se sentía alguna, como, como transparencia, lo, antónimo, ¿cómo sería? ¿Cómo? Sí, como sentía algo, en su espíritu, y deja, donde daba clases, llegaba a diario mucha gente, aprovechaba de sus palabras, va a otra ciudad, va, digamos, empieza a trabajar, a limpiar, digamos, en otra escuela, que nadie lo conocía, lo tomaban con, pues, tal persona, alguien viejito, que diario viene a limpiar, a hacer el aseo, y no decían nada, y varios, pasa años, y un día, ve que dos, profesores están discutiendo algo, los dos están mal, en el asunto, y lo están interpretando, cualquier cosa, y no soporta, les va a explicar la cosa, y después dicen, ¿tú quién eres? ¿Cómo sabes esto? Tú, ayer estabas limpiando acá, pues, se descubre que es, y él dice, acá ya no es para vivir, como me reconocieron, yo no más puedo estar acá, porque no me dejan servir, a los buscadores del conocimiento, así que me voy, como otra vez volvió a la casa, digamos, la Jadí Sáborí es un personaje, para conocerlo, estudiarlo, es muy interesante, pues, él también, tenía un peso interesante, digamos, en, esta clase de, Tadvín, digamos, de Tafsir, tenía su, digamos, aporte interesante, otra vez quisiera, lo que hizo Avicenna, como perfeccionarlo, pero bueno, pasamos, el resultado, eso es importante, el resultado de, digamos, esta, era, etapa me refiero, fue, no hay que imponer, las, digamos, coincidencias científicas, que aparentemente, parecen al Corán, como, pues, que ya, eso es un milagro coránico, eso fue, la idea que, lo fundó, Gazali, pero, pues, ya después de Tadvín, completo del, Tafsir del Corán, se dio cuenta, que eso no es correcto, porque, con paso del tiempo, se da cuenta, que eso no es así, y la ciencia, va modificándose, pues, después tenemos que decir, que el Corán está mal, digamos, así que, pues, quedó, ahí como, y pasó el tiempo, y avanzó, después llegamos a Tarvij, Tarvij, que quiere decir, como desarrollo, ¿no? Sí, darle fama, Tarvij del Corán, se refiere, a un, desarrollo, en el nivel geográfico, más que todo, porque, eso coincide, con el renacimiento, en Europa, digamos, como, pronunciamos ahí, digamos, es, la etapa, donde, pues, la religión, se negó, la tradición, se negó, por la sociedad, llegó, digamos, la rueda, monstruosa, digamos, de industria, y estaba, terminando, con toda la tradición, pues, de repente, encontraron, puntos interesantes, yo traje acá uno, digamos, de, que coincidía, con lo que decía, el Corán, y se formó, digamos, un grupo académico, en defender otra vez, del Corán, mirá, digamos, ahí, como hasta había, las intenciones, de enfrentar, con cristianismo, con otras religiones, como, no, ahí está la fuente, de conocimiento, ¿no? Ahí, como esos motivos, dio, más motivación, para que genera, una discusión, más grande, acerca, digamos, el Islam, y, digamos, interpretación, coránica, lo que generó, da, más conocido, más a conocer, más fama, al Islam, digamos, y, digamos, a tafsir coránica, ¿no? Esta etapa se llamaba, tarvij, ahí tenemos muchos asuntos, que se ha trabajado, hay un tafsir, que se llama, ruhol ma'ani, ruh, es el espíritu, ma'ani, son de los, significado, como que es el espíritu, del significado, del texto, es este, ¿no? Como, como muy, un título, muy significativo, e interesante, y, digamos, eso, trabajó ahí, digamos, a este libro, también, al, es para esta etapa, es un tercero, que, digamos, era para, antes de, tú sí, antes de, tabar sí, disculpa, que estaba trabajando, en este marco, muchísimo, tanto, aquí, acá, tenemos tres escuelas, fundamentales, de tafsir, uno, fue de, razaoli, otro, este, tanto, vi, que él, aunque, pues, intentaba, digamos, trabajar temas, novedosos, pero era muy cautelosa, no, se metía nada, no, eso puede ser, que no, eso puede ser, que mañana, cambie, y no lo trabajaba, muy, como, intelectual, por decir, muy, novedoso, pero, ahí, en estos tres, vamos a, después, ver que, tafsir, tabar sí, la escuela de, interpretación de tabar sí, fue quien, al fin de las cuentas, ganó, todas las áreas, digamos, y, pues, los interpretadores, que llegaron en el futuro, coincidieron en lo que dice, tabar sí, bueno, avanzamos, si hay alguna pregunta, si hay, alguna confusión, o yo expliqué mal, avísame, bueno, tangri, ¿qué es tangri? Nagah, digamos, es un término, o monakah, es un término, cuando, ya haces un trabajo, ya, lo limpias, alrededor, lo adornas bien, lo preparas para la presentación, ¿no? Ahí pasó, tafsir, empezó con el mismo profeta, taqvin, ¿no? Después, tadvin, se recopiló en varias escuelas, después, tarvij, se dio a conocer todos lados, ¿sí? Ahora, se está como, de alguna forma, concluyendo, y negando las cosas, que, no es aceptable, por interpretadores coránicos, y lo que queda, como, como la presentación, que, no es tan fácil, dudarlo, no es tan fácil, cuestionarlo, porque, pues, en la época de, tadvin, vimos como muchas cosas, que, pobre, razali, tanto trabajo que hizo, como fácil, se cuestionó. Bueno, en esta etapa, ya, digamos, los investigadores, empezaron a tomar unas, digamos, medidas, una escuela, entre, razali, y, tantaví, digamos, como que se refiere, a lo de tabarsí, y con un sistema, de interpretación, coránica, basado en ciertas, políticas, digamos, que, su verdadero camino, del, tafsir, del Corán, como no se pierde, como vamos a tomarle, vamos a coincidirle, con lo científico, mientras está, súper seguro, y, ahí pusieron, como unas leyes, que tiene que tener un reglamento, tiene que tener, digamos, unos principios coránicos, tiene que ser protegidos, en este eje, de discusión, no tan fácil, vamos a coincidir, con cualquier cosa, después, se nos van a quitar, con un cambio científico, digamos, hasta la divinidad, digamos, como quedamos, sin defensa, ¿no? Y, digamos, y limitaron, lo que pueden llamar, milagros científicos, que, ya había muchas presunciones, que después no funcionó, y, digamos, se puede aprovechar del Corán, digamos, en estos aspectos, de, digamos, en caso, de que estén seguros, digamos, se puede coincidir, como milagros coránicos. Bueno, la escuela de Tabarzi, está basado, con una mirada, realista, y en base del Corán, digamos, que evitó los resultados, de las otras dos escuelas, que no coincidían, con los principios, del sagrado Corán. Pues, hasta ahí, ya, terminamos, con un breve, digamos, historia, de Tafsir. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Perfecto, avanzamos. Bueno, los métodos de Tafsir, hemos mencionado una vez, Ma'zur, viene de azar, digamos, del efecto, que se refiere, a, como lo que ha llegado, de la inspiración. Tafsir, en Ma'zur, ¿qué se refiere? Ahí, más tarde, vamos a conocer, sobre, lo que es, la realidad, del Corán, y como se considera, que es, luz, pura, digamos, y, no puede, otra cosa, llegar, a, declarar, esta luz, la luz es, bastante, clara, no puedes, con un, linterna, intentar, a mostrar, al sol. Bueno, vamos, a trabajar esto. Ma'zur, ¿a qué se refiere? Si queremos interpretar el Corán, pues, vamos a buscar el mismo Corán, que nos explique, ¿por qué? Es esta luz, que tiene la misma intensidad, nos puede declarar. Corán, por hadis, digamos, ¿a qué se refiere? Una vez que consideramos, el concepto de Zagalain, que hemos trabajado, ahí, muy brevemente, pues, la palabra del profeta, pues, coincide, digamos, 100%, como es el Corán hablante, ya, en otras clases, Ángel les explicó perfectamente, pues, ahí está, donde podemos sacar un provecho, pero, este es, Zegle, Azkar, el otro es, Zegle, Akbar, digamos, hemos dicho, el pesado, como, más chico, pesado más grande, ¿no? Pero, es posible. Después, Corán, por el Aql, digamos, el intelecto, se refiere, Aql, se refiere al intelecto, eso también, si es posible, se considera ma'asur, hasta donde, que el Aql no se toma como fuente, Aql, por sí, ya va a soñar, y generar algo, después dice, ah, esto que Corán quiere decir, no, no está en la misma altura, que pueda declarar la inspiración divina, Aql puede funcionar de antorcha, digamos, de la luz, para que no se equivoca lo que llega como inspiración, y lo que llega de imaginación, ahí está función del Aql, de la fuente. Bueno, como misbah, yo puse misbah, en árabe, quiere decir, sobah, es mañana, misbah, es mol'ala, como indica a lo que trae el sobah, trae la luz, la luz, y misbah es la palabra que indica, digamos, un foco, una luz, el sagrado Corán no es como una cocina, que cada uno entra y hace su propia receta, digamos, no es así que uno entra, ahí estamos hablando de la fuente, digamos, la fuente de interpretación, ¿cuál sería? Uno llega, bueno, acá agarramos este, agarramos este, y mezclamos, y sacamos una versión, bueno, eso dice el Corán, ahora en Francia hay una mezcla, chiquita, de los homosexuales, digo, hay gente para todo, digo, pero, digamos, esto no sale del Corán, no sale ni de Tanaj, no sale de mi Evangelio, no sale de ninguna de las religiones, digamos, monoteístas, eso es como un acto profeta Lot, en Corán también está mencionada su historia, ¿cómo lo van a sacar eso? No, tiene normas, cada uno puede interpretar, sí, pero tiene ciertas medidas, ciertas políticas, un sistema que tienes que trabajar en base de esto, a eso se refiere, y tenemos que, casos que pasó, que alguno lo tomaba, al intelecto como fuente, no como luz, que esto se llama, Tafsire Berai, Tafsire Berai, Rai es como opinión personal, digamos, algunos, pues, le metían, de su intelecto, como fuente, no, para cuidar, no cometer error, lo que es inspiración, pues, esto es inválido, esto, es negado, por todos los sabios, que trabajan en interpretación coránica, y, digamos, ahí tenemos una frase del profeta, que dice, el corán, ma'adabatullah, fa'allamu ma'adabatahu mas tata'atu, quiere decir, ahí, el corán, es como el alimento espiritual, de Dios, como es la mesa, que lo abrió Dios, lo abrió la divinidad, y cada uno, pues, lo que puede, lo va, a agarrar, y, algunos pueden más, algunos pueden menos, vamos a trabajar ese concepto un poco más, para que quede, más claro, acá tenemos una leyja coránica, suratul hajj, la pregrinación, digamos, y, leyja 20, leyja 46, dice, no han ido por la tierra, con un corazón, capaz, de comprender, y con un oído, capaz, de oír, esa es una pregunta, disculpa, yo lo leí mal, que no son, no son, no, sus ojos, los que son ciegos, sino, los corazones, que, sus pechos, encierran, no está muy bien para mí, la inter, como es este cortés, tiene muchos errores, bueno, se refiere, a esto, que ellos tienen ojos, pero no lo ven, tienen oídos, no escuchan, tienen, corazones, que no sienten, están encerrados, en sus corazones, a qué se refiere, que esas personas, de verdad, son, mudos, como, como dicen, ciegos, y, sordos, no, si ves a estas personas, son como los demás, pueden ver, te escuchan, pero como no le entra, la verdad, qué pasa, acá, estamos hablando, del mismo término, que estuvimos explicando, como cocina, como es el Corán, ma'abatullah, el Corán, es pura luz, y, el velo, es de uno, el velo, es humano, uno no tiene capacidad, de recibir esta luz, vamos a dar otro ejemplo, vamos a tapar una botella, y lo tiramos en el mar, si no se moja por dentro, no es culpa, del mar, no podemos decir, este mar es tacaño, no quiere dar agua, a este, no, este está tapado, y no quiere recibir, es el ejemplo, de la persona, que no quiere recibir la luz, pues, bueno, haga lo que quiera, y no se discute, uno es, tiene su voluntad, su propia, decisión, puedes avanzar, como quiera, pero no es culpa, digamos, del Corán, si alguien no lo puede comprender, ahí tenemos que, otra vez, redefinir, cuál es la interpretación, ya concluyendo, lo que hemos visto hasta ahora, tafsir, viene donde, hay un velo, hay una confusión, hay una, digamos, complejicidad, y viene algo, con más luz, y, lo declara, pero, en caso del Corán, eso no pasa, porque, Corán es puro luz, digamos, la palabra divina, así mismo, lo considera Corán, Zabur, digamos, como dicen, Salmos, o, digamos, así lo considera Evangelio, así lo considera Torah, digamos, Corán, los confirma, que eso son luz, no es que algo viene, y les explica, no, es uno que tiene, digamos, velos, como humanos, que tiene que quitarlo, y ver la realidad, es aclarar tafsir, y sacar a la luz, fachada de una palabra, o, una oración, digamos, que, que no sean claros, si una palabra es clara, pues no se puede aclararlo, ya es clara, y, digamos, alcanzar, la idea del hablante, se refiere a la divinidad, no, tafsir, en caso, de Dios, que es puro luz, digamos, o, de palabra de Dios, que es luz, acá les traje este diseño, de Suratón Nur, digamos, capítulo, luz del Corán, tiene una frase preciosa, les recomiendo, como, solamente para, familiarizar con la frase, vale la pena, una vez en cualquier página, si ponen Corán, Suratón Nur, leer este texto, el ejemplo que da, es muy lindo, como, en el nivel de literatura, dice, Allahunur, samabote bal'arz, Dios es, como la luz, de los cielos, y la tierra, bueno, en la filosofía, eso se discuta, muy lindo, digamos, Adam, la nada, es, no existe, es falta de luz, hasta donde hay existencia, es existencia, como reflejo de existencia, de Dios, reflejo de, la generosidad divina, lo que no existe, pues es Adam, es la nada, Allahunur, samabote bal'arz, se refiere a eso, como Dios es, digamos, la luz, de los cielos, y la tierra, y nosotros, y todas las criaturas, digamos, todos los objetos, de alguna forma, son reflejo, digamos, de Dios, de existencia de Dios, es tan intenso, su presencia, que de vez en cuando, si nosotros vemos, como una luz muy fuerte, ya no somos capaces de ver, si, el ejemplo es así, como, es tan presente, que uno no lo puede ver, el ejemplo va por, ahí, bueno, ahí, a base de esta explicación, que cuál es tafsir, vamos a decir, Corán es la luz, que cualquier interpretación, se hace por su luz, luz de Corán, y la idea de aclarar, a la luz, ya es una idea, digamos, como, no aceptable, de la misma forma, que por la intensidad, de la presencia, eso ya lo hemos dicho, de Dios, no lo veamos, tafsir, se ocurre, donde haya un velo, haya una confusión, haya una cobertura, y este velo, ha cubierto, a los mismos humanos, y cualquier hecho, o carácter, si yo soy una persona, ignorante, que no conozco ciertas cosas, pues es problema mío, la luz existe, la presencia de Dios, en todos lados, en todo instante existe, y, si uno no lo entiende, pues uno está desubicado, hasta eso pasa, con las leyes humanas, también, si vamos a entrar, a una, pues, fiesta, en una reunión, que tiene ciertas normas, y uno, siempre está tratando, fuera del ritmo, pues, es porque no ubica, y es porque no sabe, y eso es caso de Dios, también, y, puede cubrir, el espíritu, de la persona, digamos, enfermedades espirituales, como envidia, como arrogancia, como, digamos, esta clase de espíritu, como enfermedades, o, digamos, ignorancias físicas, también, de la misma forma, pues cabe, con la interpretación, del hombre, sacarlo, ojo, interpretar al hombre, porque nosotros, lo que tenemos que hacer, conocernos a nosotros mismos, como, ahí tenemos, esta frase famosísima, de Ali, que dice, quien conozca, a sí mismo, conoce a su señor, nosotros tenemos que conocer, a nosotros mismos, a las capacidades, que Dios nos ha otorgado, para poder, acercarlos, ir, el camino, empieza por ahí, Ali, en otra, digamos, narración, profética, tenemos que dice, como, él es, ciudad de conocimiento, y Ali es, como su, puerta, digamos, que hay que conocer, ahí no, a la persona, como tal, sino al hombre, perfecto, ya, hay que discutirlo, en otra ocasión, que cuál es el hombre, que tenemos que conocer, yo como tal, que cuánto mido, no, no, tenemos que conocer, a la especie, humano, digamos, no me refiero, a unos términos, como, biológicos, sino, a los términos espirituales, y las dimensiones, que tiene el hombre, bueno, pues cabe, con la interpretación, del hombre, sacarlo al hombre, de lo inferior, que existe, después de caída, de Adán, ¿no? conocerlo, y después llevarlo, a la altura, de la luz celestial, a través del Corán, los mejores exégesis, verdaderos, digamos, los mejores interpretadores, me refiero, me equivoqué acá, y son los profetas, son los que sí, Dios les dio este conocimiento, les dio herramientas, y les dio, otorgó esta luz, para poder aclarar, al ser humano, que quién es, para que conozca, a través de, conocer a sí mismo, la palabra de Dios, y son los profetas, y sus sucesores, que sacan, a los seres humanos, de la oscuridad, y ven los humanos, a la luz, de la guía, ese es, un diseño, que dice, al bayano, la haq, le gublehi ta'ala, digamos, la yamos suhu, illal, mutajarun, dice, no lo tocan, es interesante, a leyes anteriores, y como posteriores, pero yo traje, como el eje crucial, que dice, no lo tocan, no es palpable, sino para los purificados, en el conocimiento islámico, siempre tenemos, una relación, muy profunda, entre, visibilizar, digamos, transparencia espiritual, y conocimiento, uno que tenga, en su propio, porque el lugar, del conocimiento, es corazón, uno en su corazón, traiga, digamos, enfermedades, como, cosas malignas, que no deja, que se llena, con la luz, uno, sea envidioso, uno sea, como, problemas espirituales, que tenga en su corazón, nunca alcanza, digamos, a recibir, el conocimiento, y la luz, pues, ese es como, lo como indica, el Corán, no lo tocan, nunca, sino, los purificados, bueno, es, en verdad, un Corán noble, contenido, en una escritura, escondida, pues, eso es como, define, así mismo, el Corán, es un Corán noble, está, digamos, escondidita, no se puede, así verlo tan fácil, no lo toca a nadie, sino los, purificados, es como la, traducción, de tres alayas, que vimos, en el diseño, si hubiéramos, hecho, descender, este Corán, ese también, es una, alaya, de Suratul Hashr, muy interesante, ese recitante, profesional, fallecido, Abdul Basit, lo pronuncia, pero, de forma que uno, la verdad, escuchando, puede sentir, el peso, de una montaña, en los hombros, pues, entendiendo, lo que está diciendo, es esta, alaya, dice, que, si hubiéramos, hecho, descender, dice Dios, este Corán, a una montaña, había, digamos, habrías visto, a esta, humillarse, digamos, y, henderse, por, miedo, pues, el término, no me gusta, de Dios, esto es como, una, como traducción, que necesita, muchas, correcciones, proponemos, a los hombres, esto, similes, y, digamos, quizás, así, reflexiona, o, tenemos, en la palabra profética, que dice, una hora de reflexionar, vale más de 70, años, de rezar, digamos, es ahí, donde, pues, Corán, tiene muchas veces, que nos manda, hacia reflexionar, nos manda, acaso, no reflexionan, acaso, no piensan, acaso, no meditan, digamos, ahí está, la puerta del conocimiento, es, por conocer a sí mismo, y quitar, digamos, malestares, como espirituales, que uno tiene, para poder recibir, la luz, no es que nos consideramos, super genios, que vamos, con una linterna, a mostrar el sol, digamos, así, no es, bueno, ahí vamos a entrar, digamos, en las discusiones, interesantes, que ya, eso no es historia, no es como, es nombres de personas raras, el lenguaje, del Corán, cuando hablamos, del lenguaje, de qué estamos hablando, ya tuvimos muchas discusiones, en los idiomas, digamos, que qué idioma, es el idioma del cielo, y todo esto, pero, esta, digamos, clase de interpretación, ya lo ve, el asunto del otro ángulo, pues, Corán se cree, que el profeta Muhammad, fue sello de profecía, que es decir, después de él, no va a llegar otra religión, ya es, se acabó, pues, por el mismo contexto, que está trayendo el Corán, tiene que tener, esta forma, de acceder, por todos los seres humanos, y vamos a decir, Corán es árabe, ya no cualquier árabe, un árabe, de 1400 años, antes, una gramática fina, de términos, que no tiene equilibrado, en otros idiomas, y nosotros, acá, este lado del mundo, considerando, que Dios, pues, a la lógica del Islam, tiene que mandar a todo al fuego, porque esos nunca entendieron, nunca, no, eso, es una contradicción, en lo que dice Corán, ¿no? ¿no? el mensaje, coránico, no está, restringido, por tiempo, y espacio, y, emulando, al sol, su luz, llega, a los límites, de la existencia humana, la ley, coránica, dice, no es, sino, el recuerdo, para el ser humano, las fronteras, de la luz, de Corán, es hasta donde, yo le voy a afinar, para que lo disfruten, bueno, yo personalmente, lo disfruto mucho, que, es a la frontera humana, a ver, esta frontera, puede, estar por la mitad, de una persona, ¿cómo? una persona, está una mezcla, de ser un animal, y hombre, como parte es humana, parte es animal, y, alcance del Corán, la luz del Corán, llega a esta frontera, no más, es la parte que come, y duerme, que lo haga, eso lo hace cualquier, animal también, pero la luz del Corán, que puede recibir, es hasta ahí, y, eso es, como explica, esta ley, la coránica, que, este recuerdo, pues, su frontera, es como la parte humana, digamos, hasta donde, a lo largo de tiempo, a lo largo de espacio, donde hay humano, pues, esta luz alcanza, ¿no? El reino, del mensaje, del sello, de la profecía, es eterno, y carece, de límites, de tiempo, ¿no? por lo tanto, esta escritura, debe ser accesible, para todos, en todo tiempo, y en todo lugar, la cultura, y el idioma, no deben, convertirse, en obstáculos, hacia, la felicidad, pues, claro, eso debe ser así, ahora, porque árabe, el idioma más difícil, para aprender, es el idioma del Corán, pero eso no es el lenguaje del Corán, es como un idioma que tiene la fineza necesaria, para explicar ciertas cosas, distingue cosas, que otros idiomas, no lo pueden distinguir, el elemento, que garantiza, la armonía, del amplio universo humano, es el lenguaje, del innato, digamos, la naturaleza, de una persona, que si puede recibir, este mensaje, y lo puede analizar, este es, el sustrato, de todos los pueblos, y todas las civilizaciones, dice, profesa la religión, como, Hanif, Hanif, es muy interesante, hay una discusión, dicen que el profeta del Islam, antes que recibe la revelación, pues, ¿qué religión tenía? Esa es la respuesta coránica, que él era Hanif, Hanif, quiere decir que, en su naturaleza, digamos, la forma que uno busca, para vincularse con su Señor, digamos, en donde sea, en qué idioma que sea, en la civilización que sea, pues, eso no le va a limitar, ¿no? Y, él era, digamos, con estos términos, bueno, hay un término general, de muslim, que eso es como, la sumisión como tal, que ya recibieron la explicación, pues, ellos dicen, según esto fue muslim, si no, pues, fue Hanif. según la naturaleza primigenia, digamos, que Dios ha puesto en los hombres, Dios ha puesto un chip en todos nosotros, que cuando ya nos llama, nosotros lo sentimos, no hace falta que, ese es el lenguaje coránico, como mensajes coránicos, se dirige hacia este punto, si uno aprende bien, manejar, digamos, como, este innato puede, como, dejar de ser transparente, dejar de recibir los mensajes, por los pecados que puede cometer, por, las enfermedades espirituales que puede tener, pues, deje de funcionar, digamos, el Corán, acá tiene una frase que yo les traje, más tarde lo vamos a ver, no nos estamos refiriendo, hasta aquí, a un lenguaje como el que existe entre los hombres, sino a una forma de comunicación entre Dios y sus criaturas, digamos, ese no es verbal, digamos, eso es claro, pues, ahí, escribimos un poco cuál es el lenguaje coránico, ¿no? Dice, el mensaje coránico actúa sobre las naturalezas primordiales de los seres humanos, la manifestación de esto está presente en Salmón al-Forsi, digamos, era un iraní, que llegó junto al profeta, vivió muchos años junto al profeta, y, pues, después fue, digamos, a Madóen, y ahí está todavía su tumba en Irak actual, pero, no era un árabe, segundo, tuvimos a Sohaib, que era de, rumano, digamos, como dicen, Sohaib rumi, era otra persona que no era árabe, pero tuvo, digamos, su maravillosa, digamos, vida ética, que, pues, ya no entra, digamos, en este poco a explicar su vida, pero es de otra cultura, de otra civilización, y estamos viviendo la manifestación de ese lenguaje coránico, ahí, que no vamos a decir que, ¿no? El idioma me limita, no, no es así. Digamos, Bilal al-Habashi, Bilal era quien daba la llamada, y no tenía una voz muy agradable, pero por la sinceridad que tenía, como profeta le escuchaba odios con los que no oyen, digamos, por los que sus corazones se puso duro, profeta estaba escuchando la malacud de la voz, digamos, de Bilal, lo escuchaba como en el cielo los ángeles les están prestando atención, cuando dice, hay ya la salah, digamos, que prepárense para el rezo, lo está hablando de una profundidad del corazón, que hasta todo el cielo se prepara para rezar, pero él está ahí, un tipo moreno completamente, habla como tenía problemas en la garganta, no se escuchaba muy bien, pero el profeta decía, yo disfruto cuando escucho, Bilal está dando la llamada, ahí vamos, tenemos a otro personaje acá, digamos, a Obeysegarán, Obeysegarán ya es una maravilla, digamos, si hayan escuchado, hay una historia corta de su vida, que él nunca había visto en su vida el profeta, llegó el mensaje de Islam a Yemen actual, él vivía ahí, y después, él tenía una madre, enferma, vieja, digamos, muy difícil de estado, digamos, físico, y Obeysegarán a quien lo atendía, y cuando su mamá se da cuenta que él está, digamos, con mucho ánimo de ir a visitar al profeta, porque varias veces le va a consultar, ¿me permites que me vaya? y dice, no, Chitome, te vas, ¿yo cómo hago? Un día su mamá, pues, decide, bueno, te doy un día, pero antes de mediodía, vuelve, para que llegas, digamos, y yo no puedo sin ti, digamos, no puedo hacer nada, y, Obeysegarán, y Obeysegarán llega a Medina, el profeta había salido de un viaje, y le dicen que mañana vuelve, llega y espera hasta mediodía, no logra a ver al profeta, pues, dice mi mamá, dijo, y pues, es la única oportunidad en su vida para visitar al profeta, lo pierde, y vuelve a su casa, cuando llega al profeta, antes que nadie le avisa de la llegada de Obeyse, el profeta dice, estoy percibiendo el aroma del paraíso, pregunta que quién estaba acá, y la gente le va a contar, por el respeto que dice el profeta, tiene, Obeysegarán a su madre, va a estar, digamos, seguro en el paraíso. Y, pues, esta es la manifestación de lo que estamos hablando, de que el lenguaje coránico no es un lenguaje de un idioma, de vez en cuando, ya hemos explicado que los interpretadores del Corán se metieron demasiado, en algunos, digamos, asuntos literales, que ya se discute que el hebreo es el idioma del cielo, o el árabe, no, digamos, es el mensaje divino, es todavía mucho más allá, que se limita esta luz por un idioma. Bueno, ahí avanzamos, la multiplicidad, digamos, de las apariencias, están regidas por la unidad de la esencia. Multiplicidad, digamos, de las apariencias, que sea rumano, que sea de Yemen, que sea, digamos, Habashe, o sea, de Irán, este, porque tienen el mismo innato, pues, se une, por otro lado, Vahdat, de Sirat, y por otro lado, Qesrat, en Surat. Esos términos me cuestan mucho decirlo en español, discúlpenme. La raza, el idioma, el territorio, y las costumbres, están bajo la autoridad de la unidad de la naturaleza primordial. Esta ley la coránica, pues, otra vez, es ya hay yohannas, no es hombres, pero bueno, ya hay yohannas, o, pues, distintos grupos de la gente, que pueden ser musulmanes, no musulmanes, incrédulos, abarca todo. Yo hay yohannas, os ha venido de vuestro Señor una prueba, y os hemos hecho bajar una luz manifiesta, esta luz, que con este lenguaje se dirija hacia los innatos. O dice, gente de la escritura, y esto es Yah'la al-Kitab, o gente de la escritura, nosotros, digamos, nuestro enviado, y ha venido a vosotros, aclarando, aclarándose, digamos, mucho, aclarándoos mucho, de lo que la escritura, habíais ocultado, dice, como partes de la escritura, aquí, según esta ley la coránica, está oculta, hay muchos apócrifos, digamos, hay muchas discusiones en este sentido, por eso es lo que dice el Corán, y revocando mucho también, os ha venido de Dios una luz, una escritura clara, ese término no lo tradují, porque la verdad no lo podía, azahiru bedateh, quiere decir, es el manifiesto, en su esencia, en su zat, wal mudheru le gayre, ese es el Corán, digamos, es como manifiesto en su esencia, mudher, quiere decir, aclara los demás, pero no funciona lo contrario, que otra cosa, viene a aclarar, el Corán es luz, bueno, aquí estamos, poco a poco, terminando, y tenemos, ya vamos a 40, 45, terminar, para estar, sí, anterior, y uno más, sí, de ese, a ver, entonces, si tú dices que no, lo que estás diciendo es que lo importante es el significado del Corán, independientemente de una lengua, un idioma específico, ¿correcto? digo, así como usted lo plantea, así tal como usted lo plantea, no, estamos diciendo que, es como, un, digamos, nivel más alto, digamos, de interpretación del Corán, correcto, o sea, que la lengua no es un obstáculo, no es un obstáculo, no tiene que ser un obstáculo, pero tiene sus propiedades, sus funciones, y lo que tiene, lo que contiene, eso que iba a preguntarte, ese pasaje 74, 31, no es sino el recuerdo, para el ser humano, ahí recuerdas, Dikker, ¿no? Dikker, exactamente, y entonces, también en un pasaje, que en otra diapositiva, venía la idea del recuerdo, ¿no? de Dikker, y eso, ¿eso qué significa? porque Dikker, ahí recuerdo, está con mayúscula, por un motivo, que es que Dikker se está refiriendo, a la palabra de Dios, ¿no? Pues al mensaje de Dios, y puede ser, o al pacto, que digamos, que tuvieron seres humanos, con Dios. Eso es lo que quería preguntar, ¿qué sentido, que, ¿cómo se entiende ahí, Dikker, qué significado, ese mensaje de Dios, pero por qué, aquí se recuerda, otros traducciones dicen, rememorados, rememorados, ¿verdad? Y, y vamos, Dikker, es memoria también, pero ahí, ¿qué, qué, qué sentido tiene ese término, en estos pasos, mensaje de Dios, pero que no tiene un vínculo necesario, con, con la palabra, con el, con el lenguaje, con el lenguaje entendido, materialmente, ¿no? Así, como sonidos y letras, así, no solamente como mensaje, ¿no? Es decir, pero me parece que eso es importante, para lo que estabas, explicando, que uno se pregunta, ¿qué es lo que contiene el forán? Y entonces, tú dices, bueno, si es un conjunto de letras y sonidos, no te leemos, y hay unos que lo pueden leer literal, hay unos que lo pueden leer, y leer, bueno, el tafsir sirve para, de alguna vez, interpretar, eliminar interpretaciones del texto, y hay una interpretación justo, que no se ve, que es esto de último que decías, que no se ve limitada, por el, por las palabras, o por el, o por el, o por el, que interpretar el forán, no significaría, que solamente hacer, como, un trabajo filológico, o gramático, sino que hay un plan de lectura, mucho más profundo, que va más allá de las palabras, y ese, y ese tipo de interpretación, es precisamente, el que permite, pues de nuevo, comprender el sentido, o la función, mejor dicho, porque el sentido, podría significar que el forán, está diciendo algo muy, muy, muy unívoco, ¿no? que podría permitir entender el sentido, que puede tener el texto, ¿correcto? Y eso, y ese acceso al sentido, es precisamente eso, ¿no? Díselo. Entonces, yo lo que, yo lo que no, no, no he logrado entender, nunca, muy bien, es, ¿por qué se usa la palabra, Díker ahí? O sea, ¿por qué, por qué rememoración, por qué reflexión, por qué un término, vinculado a la memoria, pero que nosotros, para comprender el pasaje, tenemos que entender, que se refiere al mensaje, que se refiere al mensaje, exactamente, mire, Díker, digamos, es, indispensable, tener un madkur, digamos, aquí, se va, se va, digamos, tenemos unos, Alepholam, en árabe, que tiene como, 12, significativo, muchísimas gracias, ¿sí? Digamos, ah, desde aquí tenemos, cada ah, tiene un ma'hud, ah, es el pacto, ma'hud, el pacto hecho, digamos, vamos como, pero hemos hablado esto, ¿no? Vamos a decir, que, como no debería ser, porque siempre hay algo, anteriormente, como pactar, o Díker, digamos, tiene un ma'hud, que anteriormente ha mencionado, si, digamos, algún lado debe existir, exactamente, su pregunta es, súper correcta, pero, la palabra de Dios, así es, con esas leyes, estamos viendo, que está diciendo acá, partes, de las escrituras anteriores, en la siguiente, fue oculta, lo que dice el Corán, ¿no? Sí. Y, ahí, quiere decir, no estamos hablando de algo novedoso, es lo que ahí dijimos, pero como, ya, lo hicieron inaccesible, pues, llegó otro, pero, es lo mismo, no es que, ese está hablando de, otro pacto, está hablando de otro, digamos, concepto, no, está hablando de lo mismo, está hablando de que, hay una relación de creador y criatura, un siervo y señor, y ahí va, pero, digamos, eso ha pasado en las religiones anteriores, como en las versiones escrituras anteriores, también, y que, ¿quién eres? ¿cuál es tu principio? ¿cuál es tu fin? ¿cuál es tu función, digamos, en este universo? Que lo conozcas, nada más, sino, uno recuerda, digamos, este pacto que tuvo, que aceptó a señor, como su señor, como su rab, digamos, el término rab, también es muy, como poco trabajado, por decir, rab, no es señor, digamos, como tal, tarbiat, digamos, de este término, tarbiat es como hacer crecer, como uno va a sembrar una semilla, lo cuida, lo da agüita, espera, sol, que nadie lo pise, eso es como parte, como lo va a sacar hojas innecesarias, eso es tarbiat, digamos, no es que ahí, decimos al hijo, pues yo te pago, todos tus estudios, como ya crezca, vuélvete un doctor, una persona útil para la sociedad, no, es todo dinero, ¿sí? Eso es tarbiat, digamos, en término educativo, de familiar, el tarbiat, digamos, nosotros tenemos un tarbiat, y el que hace ese tarbiat es rab, digamos, lo único rab es el señor, y ahí, se va a salir muchísimas cosas, tohide rububi, por ejemplo, que nosotros reconocemos, el único que nos atiende, en todos aspectos, nos sustenta, nos cuida, digamos, nos, pues, da más conocimiento, nos da más vida, como habla, digamos, Mola Sadrón, digamos, en movimiento esencial, cada instante la vida se otorga, no es que Dios, una vez nos dio 70 años, y ya nos vemos, no, cada instante nos está otorgando la vida, y este concepto de rububia, solamente dice, recuérdalo, recuerda, porque todo esto, digo, es intensidad de presencia, que no lo ve uno, y lo olvida, y cuando lo olvida, es como la llave, todas, digamos, pecados, y errores, y desviaciones, y desobediencias, es negligencia, negligencia, como nosotros estamos negligentes, cubriéndonos, con nuestros pecados, nuestros hechos, nuestros carácteres complicados, y, ahí ya no vemos, yo digo, ahí está Dios, yo no lo veo, ahí está, pero no lo veo, pues, la homa, yo no lo voy a absorber una beja, esa ley ya coránica, tienen ojos con los que no pueden ver, pero a qué, a la verdad, y solamente hay que recordar, que, dónde estamos, quiénes somos, cuál es el Señor, solamente hasta ahí, y el Corán, eso lo consideran muchas veces, como el pecado, imperdonable, sino que uno ya bebió, el otro, no se hizo esto, el otro, eso Dios lo perdona fácil, aunque pues, hay como, beber, por ejemplo, en el Islam, es muy complicado, dice, el que bebe hasta 40 días, no se acepta su rezo, no sé qué, pero vamos, estas cosas son, haqqallah, digamos, son conceptos, opresiones en contra de Dios, él dijo, pero no voy a lastimar a nadie, yo estoy solito, hago algo, un pecado, y se acabó, pero hay conceptos que, ya oprimen los derechos de los demás, y eso es como, ya es más complicado, pero entre haqqallah, lo más complicado es, no reconocer su señorío, y esto es como el pecado, que Corán lo menciona, entre los pecados, más complicados, eso es lo que hay que recordar, hay que recordar, de dónde venimos, quién nos creó, cuál es la función, cuál es el fin, este camino, la palabra mazhab, si trabajemos, hay una ley ya coránica, que siempre vienen los avisos, como, funerarios, de una persona, cuando fallece, otra gente, como no es, no es atento, de este concepto tan profundo, lo ven todos los días, pero, en mi país, por ejemplo, la gente no es pendiente, dice, somos de Dios, y volvemos hacia él, y digamos, es como, ya es el fin, solo se fija en este aspecto, que ya volvió, pero como no es presente, bueno, y yo también voy a volver, y me voy, tengo que corregirme, en el Islam es muy importante, el recuerdo de la muerte, que uno, acá, por ejemplo, en Occidente, hablas de la muerte, como estás hablando de algo grosero, digamos, la gente se expande, ¿por qué estás hablando de muerto? Pero en el Islam no es así, es recomendable, cada jueves, pasas al cementerio, a ver, y preguntarles, hay un diálogo, hay una súplica, dice, les preguntas a los muertos, ¿cómo vieron la promesa divina? Como, ¿qué vieron? Ya murieron ahí, ¿qué pasó? Y, es interesante, si lo vamos a ver, como, ese recuerdo de la muerte, trae muchas bendiciones, en el nivel, como comunitario, uno no va a robar, porque, ¿sabe? Ahí ya se va a complicar la vida, en dos días, ya, siempre, siempre, pendiente, recuerdo, que quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, cuál es nuestra función, eso es todo. Todas las religiones, hicieron lo mismo, Islam también está haciendo referencia, a lo mismo, y pues, más allá, también hay conceptos, en el nivel, no sé, medicina, astronomía, cosas que, como en el nivel, de un buen ser humano, no hace falta, que siempre, conozca, digamos, a otros planetas, pero si los conozca, pues, bien, entiende mejor, el sistema del universo, pero lo crucial, que tiene que recordar, tenemos una relación, entre, Olem y Ma'lum, si estoy desubicado, me digan, Olem y Ma'lum, bueno, acá viene El, El es conocimiento, Olem es conocedor, Ma'lum es conocido, ¿no? Hay unas discusiones, que dicen, los tres son unidos, yo, con lo que sé, somos, una misma cosa, y la cosa, que se sabe, tampoco es otra cosa, pues, hay discusiones, que dicen, que no, esos son separados, son, yo soy una persona, el conocimiento es otra cosa, que se refiere a otro concepto, que es Mar, por ejemplo, y, y, son, pero dice, como la filosofía, eso debe existir en mi mente, el concepto, para sentirlo, para que yo lo entiende, ahora, si, Olem y Ma'lum, digamos, están unidos, de esta forma, pues, no se puede decir, que nosotros, nosotros no vamos a, recordar, digamos, eso es como, lo que tiene que pasar, ¿me explico?, tenemos que entender, tenemos que ser conscientes de esto, tenemos que, ubicarnos, nada más, que ubícate, eso es como, todo el Corán, y la palabra Corán, quiere decir, eqara, digamos, esa es la primera palabra, que dijo, o Corán, quiere decir, lectura, ¿no?, que lea, como, pero eso se refiere, anteriormente, a recordar, que es lo que tienes que leer, pues hasta ahí, me parece, bueno, ahí, lo explicamos, este no, ¿cuántos minutos tenemos?, ya trece, bueno, ahí voy a, mencionar rápido, hay una narración preciosa, del profeta, que dice, que Tawaballah, Azza Vajal, la escritura de Dios, el libro, de Dios, contiene, cuatro cosas, primero, la expresión, digamos, literal, como, la traducción, segundo, es, es, digamos, es como una indicación, la alusión, digamos, simbólica, una indicación, ¿no?, la sutilez, y las realidades, las expresiones, son para, la gente común, la literal, son para la gente común, la alusión simbólica, es para los, privilegiados, nunca puede pronunciar bien, esta palabra, y, digamos, las sutilezas, son los, para los amigos, cercanos, y las realidades, son para los profetas, digamos, es muy interesante, como conocer, cómo, en el marco, de discusión profética, la ubicación, de la letra, la ubicación, de significado, de sutilez, y, digamos, de la verdad, las verdades, solo puede provenir de Dios, y los profetas, no es que por sí lo tienen, Dios les otorga, para poder guiar a la gente, si no lo tengan, el que no puede buscar su propio camino, como puede indicar a los demás, pues, ahí va, y, pues, tenemos acá, ya lo escribí, este en persa, les digo, porque no, ya no pude avanzar con esto, dice, cada persona, por nivel de su transparencia espiritual, puede recibir más, de esta luz, de esta fuente, uno menos, uno más, ya, ahí está, esa es la categoría, pues, bueno, adelante, bienvenido, todos están bienvenidos, pueden aprovechar, alguien le gusta, el que puede, el que tiene, como trae tu recipiente, que tan grande que es, puedes recibir más, más, adelante, ahí está, como no hay fin, es infinito esta fuente, Corán dice, es que, no meditan en el Corán, o es que, sus corazones, están cerrados, con candados, y esos candados, ¿cuáles pueden ser? Candados pueden ser pecados, puede ser, incredulidad, puede ser, imitaciones, a nuestros padres, cuando estaban, en un error, y nosotros, les seguimos solamente, porque ellos, están con mi cultura, es así, yo tengo que hacerlo, porque mis padres, lo hacían, no tiene lógica, no importa, ahí es un candado, que no abre, eso pasa, ustedes vayan a conocer, otras culturas, van a ver, que eso no es lógico, pero todo el mundo, lo hace, y lo disfruta, bueno, candado del corazón, digamos, es cuando, pues, Corán dice, uno, así es, en las virtudes también, el Islam dice, no hay atención, a los estados, inestables, uno, un día, se pone veraz, no miente, pero otros días, miente así, sin problema, esto es un estado inestable, eso no puede llamar a esta persona veraz, y a esto no se puede llamar veracidad, al mismo tiempo, los vicios, digamos, uno comete un error un día, pero todos los días no lo hace, eso Dios lo perdona fácilmente, ahora una persona, insiste en un pecado, tanto como si vuelve parte de su ser, no puede dejar de cometer un error diario, es como droga para él, pues, esto ya funciona como candado, eso no deja que entre la luz en su corazón, digamos, son corazones que se volvieron duros, endurecieron, digamos, y, dice, él es quien ha mandado, en otra ley de la Corán, que ha mandado a los gentiles, un enviado salido de ellos, que les recita sus aleyas, les purifica, y les enseña la escritura, y la sabiduría, antes, estaban, digamos, evidentemente, extraviados, se refiere al pueblo, digamos, en aquel entonces, que todos estaban perdidos, no solamente árabes, según Corán, todos estaban ya extraviados, necesitaban, que alguien, yozaquí, el término en árabe, es como una purificación del alma, que el profeta tenía esta función, no solamente decir que esta es la luz, si quieres aprovechar, no, le iba a las personas con un buen trato, con un buen ejemplo, con diferentes, digamos, formas, les purificaba sus almas, y esa fue la función que tenía un profeta, y debe tener, digamos, cualquier profeta que sea, y digamos, los que tienen candados, aunque sea profeta, y enfrente de él, Abu Jah, Abu Lahab, digamos, ya tenemos, en Corán, digamos, Surat al-Masad, es en contra de Abu Lahab, el tipo era tío del profeta, pero, murió en la incredulidad, porque tenía candados, en el corazón, acá, les puse dos, unas frases en árabe, que son preciosas, como narraciones, terminando la discusión, la primera dice, dice la gente, son como las minas, de oro y plata, digamos, eso, es de la lógica profética, no, tú tienes que descubrir, la belleza cultural, y digamos, carácter en una persona, porque todo el mundo, han sido creados por Dios, porque Dios les amaba, y esas personas, tenían como minas, de metales, valiosas, tú tienes que descubrirlo, no ir por el lado negativo, pues todos tenemos vicios, si vamos por el lado negativo, pues esto, ya, se va a chocar, y no va a avanzar, pero hay que, tener un ojo, digamos, dice, es preciosa esa narración, digamos, en la descripción del profeta, dice, es un médico, que agarró como su maleta, y andaba en el mercado, alguien le encontraba, que tiene con un problema, pero, una enfermedad espiritual, ahí mismo abría su maleta, y le trataba, eso fue, digamos, la descripción del profeta, que buscaba estas minas, en las personas, y los sacaba, los exploraba, como, lo daba, el valor que necesitaba, desde ma'agul, a mashhud, digamos, desde lo intelectual, hasta lo presencial, digamos, él está hablando del conocimiento, este es el camino, que el andante del camino del Corán, y la luz, puede llegar, desde ma'agul, primero lo piensa, lo reflexiona, llega a mashhud, a un conocimiento presencial, que lo siente como parte, no es que está en el libro, que está acá, ahí lo tiene acá, como nosotros, por ejemplo, lo sabemos manejar, ya, esto es mashhud, es presencial, porque no lo pensamos, o respiramos, conocimiento nuestro, al respecto de respiración, no es un conocimiento, como, que lo pensamos, es parte ya, después, desde husul, a husur, husul quiere decir, tahsil, hay conocimientos, que tú tienes que participar, en una clase, estudiarlo, practicarlo, para que, pues, comprendes, y husur, es la presencia, de vez en cuando, hay conocimientos, mashul, para nosotros, que sale, a través de estudiar, y hay otros conocimientos, que ya se volvió parte, una vez, tenemos un título, de doctor, pero otra vez, uno, es, porque es parte de él, no necesita referir, a ningún libro, ya es fuente, desde, desde lo oculto, hasta la presencia, desde el, a, digamos, es como, muy interesante, es el mismo, es como, lo mismo, no es, como, algo, entre dos cosas, que se vuelven, como acá tenemos la discusión, de el, digamos, el conocimiento, y el conocedor, cuando se vuelve, se vuelve lo mismo, eso es, lo que pasa, con uno que, anda el camino, del Corán, desde, conocer primero, que es un conocimiento, para él, hasta que se vuelve, como parte, de su espíritu, digamos, y ahí dice, el escritor, digamos, como lástima, de poco, digamos, que hemos agarrado, de este texto, y tú le tarig, digamos, tú le tarig, y la lejanía, del destino, y de zafar, digamos, y también, la lejanía, del viaje, esto es como, la conclusión, del interpretador, que, a mí no me dio tiempo, trabajar, lo que me gustaría, escribir, hablar sobre esto, digamos, para ustedes ya, si Dios quiere, en otra ocasión, es conocer, a conclusión, de todo esto, que viene en un libro, llamado, Tasnim, Tasnim, es un libro, que hasta ahora, salió como 40 tomos, de interpretación, coránica, de un sabio, Oitoloj Javodi, que es un filósofo, matemático, digamos, es uno que, tiene como, una fina, digamos, un fino, criterio, en interpretación, coránica, y lo concluyó, todos estos puntos, bastante interesante, y ojalá que lo trabajan, digamos, a su tiempo, muchas gracias. Aplausos, 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 ¿Hay alguna edición, en Corán, en los países, creyentes, que sea, con un lenguaje, actual, sin árabe, moderno, pues, el texto, en árabe, en todos los países, es igual, es como, como interpretación, si estamos hablando, si hay, por montón, pero, si vamos a hablar del texto, texto, en todos los países, vas a encontrar el mismo, no cambia ni una letra, ¿Este, bueno, ahorita estaba escuchando, lo de los candados, y los bloqueos, pero me parece, que en el sur, a dos o tres, no me acuerdo, de Corán, hay una frase, que dice, que Alá, ha puesto un, ha puesto una venta en los ojos, de aquellos que no creen, algo así como, algo así como, sí, sí, eso existe, porque la guía, lo da Dios, y extravío, también, lo da Él, y Él, en este universo, todo funciona, por su voluntad, pero, Él no quiere desviarnos, una vez nosotros, elegimos, al hombre, es el único ser, que Él le ha otorgado, su propia voluntad, le ha asoflado, de su propio espíritu, en Él, y puede, detenerlo, pero, no lo hace, porque le ha, prometido, que tú tienes, capacidad, de pecar, y Él, si quiere pecar, Dios, también, aunque, puede decir, para expiucarlo, eso no es correcto, en su profundo, de su corazón, no lo quiere, pero, hay una discusión, muy interesante, acerca de la, voluntad, vivía en el Islam, que eso, se los recomiendo, si quieren trabajar, voluntad de Dios, en árabe, y rada, es muy interesante, conocerlo, cómo es que, pasa muertos, pasa homicidios, pasa como Dios, si va a evitar a todo, pues todo es un paraíso, o debe hacerlo, o no debe hacerlo, o Él puede evitarnos, o no puede evitarnos, hay una discusión, muy interesante, que puedes conocer, si hay algún texto, que podrías, pues en español, no me parece, pero en inglés, si debería existir, pues si quiere, pues nos comunica, eso anda un correo, te averiguo, gracias, 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 Música, ¡Gracias!